La gente quiere que le traigan, no, si no me ha dejado hablar por la abuela me va a escuchar, me van a escuchar, y si tengo que gritarle en la puerta de su casa, voy a ir a gritarle en la puerta de su casa, y que llamen a la fuerza pública, no es la primera vez que me van a sacar con la fuerza pública de casa, pero le voy a decir cientos de veces, ¿saben por qué? Porque esto es un atropello contra los vecinos, son unos vagos de mierda, que se llevan a la puerta de la gente, sin vergüenza, y después dicen que son doctores, que son... Pero bueno, sí, ¿está bueno?